Buenas tardes chicas, bienvenidas a la clase de estudios sociales, espero que hayan pasado unos bonitos fines de semana. Para comenzar la clase por favor busquen sus textos y visiten la página 206. Digo estudios sociales, página 206. Bueno, la semana pasada terminamos el tema de la ciudadanía, aprendimos qué significa ser ciudadano y aprendimos los dos tipos de ciudadanía, que es la ciudadanía de nacimiento, cuando nosotros nacemos en un territorio automáticamente, adquirimos esta ciudadanía o podemos nacer en otro país, pero a ser nuestros padres, por ejemplo, cuatroyanos, igualmente nosotros tenemos esta ciudadanía. Y tenemos la ciudadanía por naturalización, que es cuando una persona de otra nacionalidad de otro país, ¿sí? Está a largo tiempo en este país, ha sido un proceso para que esta ciudadanía. En algunos casos, a decir, la ciudadanía en unos países les obligan a que tienen que renunciar a su ciudadanía de origen, ¿sí? En otros países no, en otros países le permiten quedarse con la ciudadanía antigua, entonces estas personas tendrían dos nacionalidades. Es más, en muchos casos hay personas que tienen dos ciudadanías o dos ciudadanías o dos nacionalidades y están en otro país como residentes, porque son flectivos, entonces pueden tener también residencia en otro país. Entonces, el tema que vamos a ver hoy se llama los derechos de la niñez y la adolescencia. Vamos a ver cuáles son esos derechos que nosotros tenemos desde el momento que nosotros nacemos, ¿ok? Recuerden que nosotros también tenemos deberes, no solo derechos, pero por el día de hoy vamos a estudiar cuáles son esos derechos, quién los fundamentó y con qué son tan necesarios. Entonces, ¿qué significa para los niños, niñas y adolescentes ser ciudadanos? Ya perdimos lo que significa ser ciudadanos. Entonces, los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos. En la actualidad, los niños, las niñas y los adolescentes son considerados ciudadanos por el Estado democrático, porque nacen en este país. Este reconocimiento les permite acceder a derechos y deberes que son establecidos por cada nación que posibilita su desarrollo integral dentro de la sociedad. Cada país tiene unos derechos y tiene unos deberes, pero generalmente están sobre una base que son los derechos universales. La Declaración de los Derechos del Niño, aprobada por la ONU en 1959, es el documento en donde se establecieron los principios fundamentales para garantizar el bienestar de los menores de edad. Gracias a este instrumento, los países miembros de la organización participan activamente para velar la protección de la niñez y de la adolescencia. Entonces, ¿cuándo se declararon los derechos del niño? No hace mucho, en 1959 y por la ONU, que es la Organización de Naciones Unidas. ¿Ok? Esta ONU, ¿qué es? Bueno, es un organismo en donde adhomera a bastantes naciones del mundo, porque no todos quieren acceder, pero la gran mayoría acceden. Y en la ONU se declaran derechos, se declaran leyes para proteger a los ciudadanos, a los monumentos, a los lugares protegidos, reservas. O sea, es un en fin de reglas que allá se toman, ¿sí? Para que nosotros estemos en paz y que nos respeten nuestros derechos. Entonces, fue en 1959 donde se declaran por primera vez los derechos de los niños. Recuerden, esto lo van a ver más adelante, el décimo. Pero recuerden que la ONU se crea justamente después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Antes no existía ONU. Y como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que se violaron tantos derechos, los derechos de la humanidad, los derechos de las personas, hubo muerte, hubo masacre, hubo... O sea, fue terrible. Entonces, se creó esa organización para que esto no vuelva a pasar. Para evitar que haya una guerra. Para evitar que se mate personas como se mató en la Segunda Guerra. Simplemente por una ideología. Simplemente por racismo. Entonces, aparte de eso, también se ha dado leyes que son bastante interesantes. Por ejemplo, la de los monumentos. Ya está escrito que si en algún momento, en algún conflicto bélico, está prohibido atentar contra los monumentos históricos y culturales. Está prohibido. Está prohibido atentar contra el castillo, que están desde la Edad Media, contra pinturas, contra las estatuas. Sí, eso está prohibido. Y está totalmente prohibido llevarse un monumento histórico de un país a otro. Así como hizo Alemania. En Alemania, en cada país, agarró los monumentos importantes y se los llevó a Alemania. No, ya fueron devueltos y por esta ley no está permitido que esto vuelva a ocurrir. Entonces, también se está salvaguardando el patrimonio cultural de cada país. Entonces, vamos a ver de qué hablan estos derechos. ¿Por qué son tan importantes? Pues no hay derechos. Es el derecho a la igualdad. Sin distensión de raza, religión o nacionalidad. Primero, todos somos iguales. ¿Sí? Entonces, es el primer derecho. De hecho, a la igualdad. No importa si nosotros somos negaditos, si somos blanquitos, si somos chinos. No importa si yo soy cristiana, si somos turmana, si soy budista. No importa de qué país yo sea. Todos somos iguales. Y principalmente entre los ojos de Dios. Segundo, de hecho, una protección especial para que puedan ser físicamente, comentar y socialmente sano y vivo ahí. Es decir, sí. Los niños necesitan un ambiente especial. ¿Sí? Para que ellos se puedan desarrollar. Un niño necesita estar en un ambiente sano. En un ambiente lleno de amor. En un ambiente lleno de amor. En un ambiente donde esté bien alimentado. En un ambiente donde sea respetado. Donde no sea golpeado. ¿Sí? Entonces, este derecho a la protección especial es muy importante. Puede ser que si un niño sufre evasiones físicas, como golpe, como violaciones, como maltrato verbal, maltrato moral, si no está bien alimentado, bueno, un sinfín de cosas, están atentando directamente contra los derechos de los niños. Porque estos son niños, los niños son vulnerables, son seres débiles, ¿ok? Y no podemos someterlos al mismo trato que tenemos nosotros como adultos. Los niños necesitan un trato especial. Tercero, derecho a tener un nombre y una nacionalidad. Importantísimo. Evidentemente, los niños deben tener nacionalidad porque nacen en un país, pero eso debe estar registrado en un papel. Que el niño sea reconocido por ese país como su ciudadano. Y tener un nombre. Aquí no lo dicen, pero tener un nombre digno. ¿Sí? En la historia ha aparecido personas. ¿Sí? Antes no existía esta ley. Pero en el transcurso de los años, ya no se ve, existían personas que tenían nombres bastante feos. ¿Sí? Porque eran personas con nombres, o sea, eran nombres feos, como con odio, como grotescos. ¿Por qué sucedía esto? Porque los padres o la madre a veces tenía ese hijo que no era deseado, o era hijo de una violación, o era hijo de un esposo que la maltrataba y no lo creía. O sea, ¿quién sabe por qué? Y a estos niños se les nombraban con nombres feos. Entonces, ya a partir de esta nueva ley, es obligatorio también que la persona tenga un nombre digno. Un nombre digno, ¿ok? Y bueno, y más adelante, por ejemplo, aquí en Latinoamérica, porque nosotros somos especiales. Nosotros nos creemos, si hay de gringos, y ponemos esos nombres feísimos. Entonces, por ejemplo, aquí en Ecuador, eso está prohibido, poner esos nombres feos. ¿Sí? Esos nombres de Wilkinson, o John Kleiberg, o... Sí, lastimosamente en el país esta ley no está aprobada, pero ojalá algún día esté aprobada para que esos nombres feos tampoco se den. No son nombres... Cuarto. De hecho, una alimentación, vivienda y atención médica adecuada está muy relacionada a lo que hablamos de... Tener una vivienda adecuada. Claro, este, estos derechos también dependen de la posibilidad que tenga una persona, ¿no? Por ejemplo, en África, es muy difícil. Pero nosotros aquí, como ciudadanos, que estamos más o menos avanzados, tenemos estudios, no tenemos esa... Esa precariedad que tiene África, es ya una obligación que los niños tengan educación. Todo niño debe y necesita recibir educación, debe tener alimentación, vivienda y una atención médica adecuada. ¿Sí? No es que el niño esté enfermo y enfermo, no, no, eso con un tecito se le quita. No, los niños necesitan atención médica, sus revisiones periódicas, ¿ok? Necesitan estar bien alimentados. Vamos con el quinto, derechos de educación y atenciones especiales para los niños y niñas con discapacidad. Aquí hablamos de un tema bastante importante, que son los niños con necesidades especiales. ¿Sí? ¿Cuáles son los niños con discapacidades necesariales? Bueno, discapacidades... Discapacidades... Con discapacidades, ¿qué tienen? Son niños que son ciegos, ¿sí? Los niños que son sordos, que son sordomudos, que tienen algún tipo de retraso mental, que tienen una discapacidad motora, es decir, las piernas no les funcionan, no les faltan, los brazos, cualquier tipo de trastorno, ¿sí? O alteraciones en su conducta. Todos estos niños necesitan un dato igualitario, necesitan un dato especial, pero sobre todo que se les doy de educación. Estos niños no deben ser tratados como menos, porque ellos también necesitan recibir educación, educarse. Entonces, está totalmente erróneo decir que una persona, por ejemplo, que es autista, no necesita educación, igual necesita educación. Además, la mayoría de los autistas son súper inteligentes, son notados. Igual las personas que no tengan manitos, por el hecho de que no tengan manitos, no quiere decir que no necesita educación. Entonces, de otra manera se adaptará, hay muchas personas que realizan todo con los pies, porque no tienen manitos, escriben, tocan instrumentos y todo con los pies. Entonces, todas estas personas necesitan este trato especial. Aquí en Ecuador, estábamos hablando de la inclusión, ¿sí? De la inclusión, es decir, que en la educación regular se debe incluir este tipo de personas, ¿sí? Para que no se sientan sin la edad. Particularmente, yo discrepo un poco de este punto de vista. ¿Por qué? Porque si hubiesen centros educativos especiales para estos niños, pues, han tratado de mejor manera. ¿Por qué? Porque están docentes que están capacitados totalmente, que estudien en la universidad para tratar este tipo de casos. Personas que estudiaron cinco años y saben cómo tratar con una persona, pues, no es lo que es ciega porque conoce el método baile. O sabe cómo tratar con una persona con autismo o con TDAH, ¿sí? Entonces, pueden recibir una atención especializada y a apoyo del nivel de ellos. Cuando nosotros incluimos, está súper bien desde el punto social, pero desde el punto educativo no es tan bueno. ¿Por qué? Porque los docentes que estamos en estos centros somos especialistas en asignaturas, en inglés, en matemáticas, en lenguaje. No tenemos esa educación especial para tratar, por ejemplo, estos casos. ¿Sí? Porque eso se necesita estudio. Entonces, el niño se puede integrar, pero a lo mejor educacionalmente no recibe cien por ciento la educación especial que ellos necesitan. ¿Ok? Entonces, bueno, pero esto fue por un tema de inclusión. En otros países no es como en Ecuador. En otros países están sustentos especializados, con personas especializadas. Y yo considero que es muchísimo mejor. Vamos con el sexto punto. De hecho, comprensión y amor por parte de la familia y la sociedad. O sea, el amor es tan importante que fue declarado un derecho. Un niño necesita amor. Un niño aprende mucho más con amor que con pago. ¿Qué es necesario? Corregir a nuestro sitio y darle para nada cuando se fue tan bien, mal. Es normal, pero no bajo un hogar lleno de maltrato. Los niños necesitan amor. Los niños necesitan recibir abrazos. Necesitan recibir besos, palabras alentadoras, estímulos. Un niño que nace en un hogar lleno de amor es un ciudadano sano, que va a caer sano. Pero un niño que es maltratado desde el hogar es un niño y una persona que cuando crece tiene bastante resentimiento, bastante carencia. Entonces, ¿qué va a hacer el día de mañana? ¿Va a hacer ahora una raizota de repetir lo que recibió? Pues eso es importante. La educación de los niños es importante porque me va a determinar quién va a ser el día de mañana. Y qué va a hacer como paga, y qué va a hacer como profesional, o qué va a hacer como jefe. ¿Ok? Comprensión, importante. Hay que comprender a los niños. Todos los niños son diferentes, necesitan comprensión. Siete. De hecho, atención y ayuda pertenece en caso de peligro. ¿Sí? Igual. Si el niño está en algún tipo de peligro social, emocional o físicamente, igual necesita una atención especial. De hecho, va a ser protegido contra el abandono y el trabajo infantil. ¿Sí? Son niños que están trabajando con cinco añitos. No, no. No, no. No son niños. Uno los vende a la calle vendiendo caramelos. No, eso ya se tiene que dejar de un lado. No se puede permitir que los niños sean utilizados para el trabajo infantil. Y esto es vendiendo caramelos a ver en el campo que tengan que hacer cosas súper fuertes. Una cosa es ayudar a su familia, pero otra cosa es de vayar, limitarle del estudio y de todo tipo de contacto social solamente por el trabajo. Y contra el abandono. Debe ser protegido contra el abandono. Si los padres llegan a abandonar a sus hijos, están en la sede especializada para atenderlos, para vendrán el refugio. Ojalá este refugio deba ser de buena, sea un refugio bueno. Y estar ahí hasta que el día de mañana pues alguien lo quiera adoptar. Disculpa, ahí se pegó. Así pasa. Y el último. De hecho, recibí una educación que fomente la solidaridad, la amistad, la justicia entre todo el mundo y otro. Es decir, no solamente recibí educación. Hice excelentes químicos, excelentes matemáticos, excelentes compositorios. Pero como son de personas, malas personas. No, no, no. La educación tiene que ser, tiene que ser un todo. Tiene que estar bien complementada. De nada sirve que un estudiante sepa mucho biología o sepa mucho química, pero que salga embarazada a los 12 años, a los 15 años. ¿No? Es no, 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 o sea, es absurdo. Es absurdo que tenga puro origen biología y a los 15 años quede embarazado o se contagia de alguna enfermedad venida. Por eso es un complemento, ¿sí? Todo tiene que ir en la mano. Los alumnos tienen que aprender a ser solidarios, compasivos, humildes, ayudar a su compañero, ayudar a los otros, ¿sí? Entonces, eso está complementado en todo. ¿Para qué? Para que el día de mañana sean buenas personas, ¿sí? No sean niños que sean pedantes y que les gusta hacerle a sus compañeros. No, no, no. Entonces, ¿entendido aquí cómo se ha hecho, chicas? ¿Pregunta algo final? Bueno, vamos a continuar. En Ecuador, la constitución es por medio de la constitución de las niñas y las mujeres tienen el derecho a un desarrollo integral desde un entorno afectivo y seguro que satisfaga todas sus necesidades. De igual manera, el Estado se compromete con la protección de los menores mediante la aplicación de políticas públicas. Este conjunto de garantías son comparadas por el Código de la Niñez y Adolescencia, que está vigente en el 2003 y aquí se establecen los siguientes derechos. Todo esto está contemplado en la ley. Vamos a ver. Aquí dice el artículo 1 del Código de la Niñez y la Adolescencia busca el desarrollo integral y disfrute pleno de sus derechos con libertad, dignidad y identidad. Entonces, la primera categoría que nosotros vemos es la categoría de supervivencia. Se relaciona con el derecho a la vida, al desarrollo dentro de un ambiente sano y seguro, que sea garantizado por sus familiares, el derecho a la salud y alimentación. ¿Por qué supervivencia? Porque son las cosas necesarias que nosotros necesitamos para subsistir. Entonces, el primero es el derecho a la vida. Por eso es que aquí no se puede aceptar, no se puede implementar el aborto. No se puede legalizar un aborto. Porque en el momento que tú legalices un aborto, estás contradiciendo a la Constitución que te garantiza el derecho a la vida. ¿Ok? Entonces, el derecho a la vida, no al aborto. Segundo, de desarrollo. Involuca al desarrollo a una identidad social y cultural, nombre, nacionalidad y que estén relacionados con sus familias. También tiene que ver el acceso con una educación de calidad, puentes de información, recreación, descanso y deporte. Todo esto. Todo esto lo necesitan niños. Recreación, amor, deporte, educación de calidad. El tercero, de protección. Se relaciona con el respeto a la integridad personal. ¿Sí? Eso del bullying, cuando se hace bullying. ¿Sí? Eso está atentando directamente con la integridad del niño. Y está violando la ley. Sobre todo si es un bullying de una persona mayor a un niño. Imagínense. De un adulto contra un niño. Qué horrible es. Qué horrible es eso. Contempla el derecho a la libertad personal y a la privacidad y reserva de información. Por eso es que aquí está prohibido, cuando no se pone esta cosa de las clases online, pero está prohibido firmar a los niños. Que los niños sean firmados sin autorización, que se suban en fotos. ¿Por qué? Porque es una privacidad digital que se tiene que cubrir. Y la seguridad en situaciones de cualquier tipo de riesgo o discapacidad que tenga el niño, que lo vemos en TVN. Y la otra que es de participación, que son los derechos vinculados con la libertad de expresión, de pensamiento, de conciencia y de religión. Además, incluyen la libre asociación de reunión y participación en los temas que sean afectados. Un niño necesita participar. Un niño necesita participar en todo. Nosotros estamos hablando de integración. Nosotros vamos a tener varios niños que contestan diferentes tipos de religiones, por ejemplo, o de cultura. Ellos también necesitan participar. A ellos no se les pueden cederar por su cultura o por su religión. Porque el niño también necesita desenvolverse en un lugar que todos tienen un tipo de pensamientos diferentes. Pero esto ayuda a su personalidad. Y esto ayuda sobre todo a evitar que hayan tantos niños que sean tan introvertidos. Eso muchas veces viene de que, bueno, las personas nacen así, de su familia. Pero, por ejemplo, la escuela debe ser un lugar para que los niños ya pongan a un lado sus miedos, sus temores, se entengan de mejor manera y empiecen a hablar sus pensamientos, sus formas de pensar. Entonces, estos son los cuatro aspectos del derecho de los niños que están bien especificados unos por unos en los 10 derechos. El buen vivir y el derecho de los niños y las niñas. Está súper relacionado con el buen vivir que ya nosotros hablábamos en el bloque anterior. El Estado ecuatoriano garantiza el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a través de políticas públicas que se marca dentro del Plan Nacional el Buen Vivir, el Vivir Bien. Estas estrategias son orientadas al mejoramiento de su calidad de vida a partir de los siguientes ejes, los cuales incluyen inclusión económica y social, redistribución de la riqueza, eliminación de las formas de violencia y discriminación, acceso a los medios de producción y todos los instrumentos de protección integral y especial, esto está determinado por la UNICEF. Para ello, el Gobierno Nacional ha diseñado a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social, que es el MIEF, la Agenda para la Igualdad de los Niños, Niñas y Existencia. Este encuentro es focado con base en principios de universalidad, igualdad, equilibrio entre libertades, interculturalidad, comunidad entre el Estado, familia y sociedad civil, e interdependencia e indivisibilidad de los derechos. Además de ello, se articula con los principios del Buen Vivir, que se resumen en la unidad en la diversidad, la interacción social, el respeto con las libertades individuales, la convivencia almoniosa entre la naturaleza y la comunidad, y el Estado democrático, pluralista, pacificativo y laico. Con esta propuesta, el Estado busca crear mejores condiciones para el desarrollo integral de las niñas y adolescentes, para disminuir progresivamente problemas como la pobreza, la desnutrición, el trabajo infantil, el ausentismo escolar, formas de maltrato como violencia física y psicológica, abuso sexual, entre otras que atrejan el país. Su país dice, Ecuador es uno de los principales países con más abusos infantiles. Mucha violación a su niño. Según UNICEF, Ecuador ha realizado un trabajo eficaz en cuanto a la reducción de los índices de estos factores, gracias a la incorporación de planes sociales e inclusión y desarrollo de la cohesión. Sin embargo, aún quedan desafíos por resolver, relacionados con la ciencia de recursos para las familias en las zonas rurales, la calidad educativa escolar y secundaria, el embarazo adolescente, la falta de personas. Cuando hablamos falta de personas, son personas que son raptadas, seducidas o engañadas, para que hagan trabajos causosos, principalmente trabajos sexuales, fuera del mercado, para ser esclavos sexuales, y hay una reducción, principalmente como China, como Europa, y bien personas para que realicen trabajos, las drogas comunes y portadas drogas de un país a otro. Capacitación y funcionarios públicos, e incrementar el porcentaje de inversión social para trabajar con los sectores vulnerables como la niñez y la adolescencia. Entonces, el buen vivir, obviamente que los derechos están dentro del buen vivir. No podemos hablar de un buen vivir cuando nuestros niños están sufriendo, cuando nuestros niños están siendo abusados, cuando nuestros niños se están muriendo de amor. No hay un buen vivir. Por eso es que también este es un índice, como lo habíamos hablado, importante para medir cuál es el desarrollo de un país. Si nosotros tenemos un país con bastante explotación infantil, no podemos hablar de que estamos desarrollados. Lo que pasa, por ejemplo, en la India. La India es uno de los países más pobres. Y en la India es donde está el mayor número de trabajos y explotación infantil. Niños que trabajan en empresas, cosiendo, haciendo zapatos, haciendo ropa, de marcas súper famosas. Por ejemplo, las combas. Nosotros llamamos las combas. Pero detrás de las combas hay una explotación infantil que viene de la India. ¿Sí? Entonces, pues podemos... ...este desarrollado en este tipo de cosas. Según el enfoque de la UNICEF, en Ecuador ejercen el derecho a la educación. El 97% de los niños de 5 y 14. El 94% en adolescentes y 17. Sin embargo, 230.000 niños entre los 5 y 10 años no han asistido todavía a ningún centro educativo. Eso lo hablamos cuando hablábamos de la educación en el país. Sí se han implementado las cifras, sobre todo en básica. Pero recordemos que a lo mejor están en educación, pero no permanecen. ¿Sí? Están por un tiempo y se salen porque necesitan trabajar. Y hay otros niños que ni siquiera han tenido un tapón. No pueden estar con niños de coberta, que hay, o porque ni el rey. ¿Sí? Los 30.000 de niños, que representa creo que es un 4% o un 6%. Es donde se está trabajando para que puedan llegar a este... Más adelante hablaremos también de los deberes. Los deberes de los niños de 5 y 10 años. Ahorita hay un boom bastante grande porque están estas políticas de derechos que... Los deberes de los niños de 5 y 10 años. Los deberes de los niños de 5 y 10 años. Pero tenemos un... Sobre todo los adolescentes que conocen sus derechos y parte de niños, niños que conocen sus derechos y adolescentes, pero entonces ya saben que por cualquier cosa pueden demandar y están utilizando la ley. Entonces tenemos estos niños mal creados. Estos niños, sí, mal creados, no se puede decir de otra manera, que ahora se basan en la ley para demandar a los padres, para demandar a los docentes, para demandar a todo el mundo, porque no se puede hacer lo que ellos quieren. ¿Sí? Entonces ahorita también hay una regulación de casos que yo pienso que también se deberían estudiar para ver qué pasa, porque... Un niño... Un niño demandó a su padre porque no le partieron un pastel el día en su cumpleaños. Y demandaron y se ponen a estos organismos y los organismos tuvieron que comprar un pastel para celebrar el niño, pero no. No va ni en el ámbito amoroso y que tengan puro su padre y que no tienen como un pastel. Entonces... O niños que... Sin motivo. Hay muchísimos motivos, pero si no tienen motivo. Entonces todas estas cosas también se tienen que equilibrar para que no se salga. No se salga del camino. Hay derechos, pues, iguales, pero tenemos que cumplir con ciertos deberes también. Si no salimos de esos deberes y no cumplimos los deberes y queremos solamente que se cumplan nuestros derechos, estamos mal. ¿Ok? Siempre van de la mano. Entonces vamos por favor a la página 209. Para responder la primera pregunta de nuestra actividad de hoy. Dicen... Dicen... 8 minuticos. Para que hagan los dibujos chicos. ¡Gracias! 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 Profe, o sea, un ambiente sano sería así como un niño feliz con sus padres Sí, porque ahí está ahí hablando del amor y el afecto Gracias por ver el video 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 Ok, chicas, ¿quién terminó para que me muestre sus dibujos, por favor? Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ajá, ¿en el primero una niña con...? No, el primero es una señora dándole mucho love a su peto Ajá, ¿en el segundo? En el segundo son un niño más grande que sus padres que le están dando... Ajá, en el tercero un niño que está yendo a la escuela Ok, en el cuarto un niño comiendo y en el cuarto un niño jugando Bien, muy bien, excelente también... ¿Sulema? ¿Sulema? ¿Profe, le puede enseñar solamente cuatro o tienen que ser los cinco exactamente? ¿Los cinco? ¿Los cinco? Apuye, se siente el último... Mimi también... Nos quedan seis minuticos... Mimi, Mimi... Ya, a ver... Ok... Ajá... Háblanos de cada uno... Ya, la primera es de un niño yendo a la escuela, de hecho a la educación... Ya... El otro está comiendo... La otra está yendo la mamá al registro civil... Muy bien... Para ponerle nombre... El otro es la familia dándole amor... Y el último es derecho a ser respetado, o sea están hablando y ya... Muy bien, excelente también... Vamos con Sulema... Un segundo, por favor... Ya... Apúyase con eso ahora... Ay, profe, dibujo muy feo... Por favor, Sulema... Muestra lo que tienes ahí... No importa, muestran de las partes que tienes... No sé si se vea, pero... No se puede dar la vuelta... Sí, sí... Sí se ven... Sí se ven, pero sí... Sí, pero explícanos cada uno... Tú también... ¿Voyendo el micrófono, mi amor? Perdón... Ah, perdón... El primero... Son... Una mamá abrazando a su hijo... El segundo... Su hijo jugando... El tercero... Los papás... Viendo una película con su hijo... No sé... Pues no golpeando... Y acá... Comiendo... Todos juntos... No sé... Muy bien... Excelente... Bueno, chicas... Con esto... Terminamos la clase... La finalizamos... Nos vemos el día... Mañana con ciencia... Y el día... Jueves... Vamos a... Acomunar... Acomunar... Esta actividad de... De los derechos de los niños... ¿Ok? Que tengan un feliz día... Buen provecho... Hasta luego... Chao...